Bueno, seguimos con otra actividad, cortito también, del Maestro Saint-Germain, ya que hoy es su día, también del libro Los hombres del minuto, y a ver qué nos dice ahora. Dice, recuerden la plenitud de la ley del amor de la vida, la plenitud de la ley del amor de la vida, el total del amor de la ley de la vida. Dice, el amor es una actividad en la cual el amado escoge, no por obligación, sino por amor, porque quiere, obligar a las energías de vida que han apresionado la inteligencia y la sustancia, a liberarlas de las distorsiones que han limitado a través de las edades. El amor es liberar esa energía que tú has encadenado a la Tierra, bueno, vamos al principio, a través de las edades, desde siempre, toda la energía que tú has calificado mal, ¿qué ha pasado con ella? Se te devuelve, pero ¿dónde está? Está aprisionada aquí, en la Tierra, porque cada vez que tú desencarna, no se puede ir, tiene que quedarse aquí, esperando a que tú la liberes para poder irse. Entonces, ¿dónde está? Esclavizada aquí. Y que tú vengas por amor y la liberes. La puedes liberar de dos formas, pagando el karma, usando la llama violeta, incluso con la llama rosa. ¿Vale? Sí. Pero bueno, nosotros conocemos la llama violeta, la que usan la llama violeta, pues seguimos igual. ¿Vale? Ese, dice Saint Germain, que es el verdadero amor. Que tú, por amor, quieres liberar esa energía que está prisionera, que la has dejado prisionera tú. Y cuando acabes con la tuya, pues venga, ahora seguimos con la de los demás. ¿Cómo? Poniendo llama violeta a diestro siniestro y haciendo, siendo soldados del maestro Saint Germain. ¿Por qué nos puso el maestro Saint Germain la llama violeta? ¿Para qué está? Para liberar a la humanidad. ¿Y nosotros qué somos? Humanidad. Entonces, nos liberamos nosotros primero, que somos una parte de la humanidad, y después seguimos liberando a nosotros, que somos el resto de la humanidad. Sigue. Dice, este es un servicio eminentemente libre, alegre, amoroso, sin restricciones, que ascenderá el planeta. ¿Vale? Que esto lo hace la gente porque quiere. Y esto es lo que va a hacer que ascenda el planeta. El liberar el mal que se ha generado. Vamos a ver. No sé si es lo que va a decir, pero va a ser una cosa... No sé si esto es un buen ejemplo o no. Yo lo voy a soltar. Había oído hablar de Bukele, de Bukele, el primer ministro de El Salvador. Que ha acogido a los pandilleros, que son los que crean el mal que hay allí, y lo está quitando. Y está haciendo que se viva mejor. Está eliminando el mal. Ya, si tuviese una llama violeta que pudiera liberarlo a toda esa gente, a los malos, de ser malos, ya sería perfecto. Pero bueno, mientras no, están ahí confinados y no permite que sigan haciendo el mal. A mí me parece un servicio bueno. Lo bueno sería, bueno, conseguir que lo que se trata de que la humanidad deje de hacer el mal. Pero de momento, está bien. No entiendo a la gente que defiende el mal. Porque estas personas, cuando estaban presas, se dirigían, se dirigían haciendo desde la cárcel el mal. Ahora no se les permite. No sé, es que hay mucha gente que está en contra de eso, pero no sé, a mí me parece que es una lucha contra el mal. ¿Sabe de lo que me estoy hablando, no? ¿Lo habéis visto? Los vídeos y eso, lo tienen ahí ya todos confinados y... Bueno, ¿qué ha pasado? El Salvador, de uno de los países, creo que el segundo país, el segundo país del mundo, ¿qué era? Con más... Más delincuencia, más criminalidad, y ahora es el segundo por arriba, ¿no? O el primero. Más que menos delincuencia hay. Bueno. Pues esa es la lucha contra el mal. Bien. También se hizo lo mismo aquí con los magos negros. Se llevaron y se confinaron. Los quitaron del medio. A lo mejor no sé si es comparable o no, pero bueno. Dice, el mundo ha tenido acetas amargados y fanáticos en todas las religiones de la caída del hombre. ¿Sabes lo que es una aceta? ¿Recordáis en Gautama que iba con cinco acetas que no podían tocar a nadie, que estaban ahí todos los días rezando, todos los días meditando, todos los días con su historia? Podía tocar una mujer todos los días ahí con su migitosis. Amargados. Y ahí en Gautama cuando se dio cuenta que eso tampoco era, porque casi se muere de analición porque no tenía ni para comer. Bueno. Dice, siempre ha habido fanáticos de todas las religiones desde la caída del hombre. Y todavía la tierra no es libre. Es decir, que esta gente no ha servido para nada lo que han hecho. Pero lo que decía Gautama hiciera el propuesto tampoco sirve para nada. Y solo ocasionalmente algún hijo o hija se ha deslizado de la rueda del nacimiento y muerte a través de tremendo esfuerzo individual y consciente. De vez en cuando alguno ascendía y se acabó. Ese no es el camino. Tampoco. Todos los seres humanos de la tierra deben algún día considerar la palabra de Dios según la luz de sus propias generaciones. Todos tenemos que tener conciencia del Cristo interno. Mejor dicho, todos tenemos que dejar que sea el Cristo interno el que actúe. A través de sus vehículos inferiores que son eso que nosotros portamos. Algún día pasará. Y la inteligencia dentro de su conciencia. Y todos nos esforzaremos siempre por ayudarlo a que recuerden no temer a ningún hombre. Vale. ¿A ti qué le suena eso? No temer a ningún hombre. ¿A ninguna personalidad? Está el mito. No temer a ningún hombre a ninguna personalidad, ¿no? Vale, pero defíneme algo. Yo qué sé. Dime algún ejemplo. Algo que yo pueda... No tener miedo. ¿Eh? No tener miedo de nada. No tener miedo de nada. ¿Sí? Pero, por ejemplo. No tener miedo a no tener dinero. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque la... ¿De dónde sale la...? La provisión. ¿Eh? La provisión. No, no. El otro. La escasez. ¿Dónde sale? De la personalidad. ¿De la conciencia del hombre? De la conciencia humana. Claro. ¿No? Del hombre. No tener miedo a morir. ¿Dónde sale ese miedo? De la conciencia del hombre. ¿Por qué? Porque el del alma no que sabe que es inmortal y no tiene... Bueno, no muere, no... Bueno. ¿En no tener miedo a enfermar? Por ejemplo. Porque ese miedo ¿dónde está? En el hombre. Y ese miedo ¿cuándo se quita? Cuando es el alma, el Cristo interno, el que se manifiesta. ¿No? Que es lo que dice así. Todos los seres humanos algún día... Deben considerar la palabra de Dios según la luz de sus propios corazones. ¿Vale? Saber que es Dios. Pero Dios desde tu corazón. No de lo que has dicho. ¿Por qué? ¿Qué idea tienes tú de Dios? Aquí cada uno... Tengo una idea diferente de Dios. ¿Y Dios qué es? Armonía, felicidad, salud, opulencia. ¿Eso es Dios? ¿No es un tipo por ahí castigando a este, castigando al otro? ¿A este le beneficia a este no? ¿Es tu para ganar la guerra, tú las vas a perder? ¿Entonces tú te voy a enfermar? ¿A ti te pongo cojo? ¿A ti te salvo? ¿Por qué crees en mí? ¿Que no crees en mí? ¿El problema de no creer en Dios cuál es? Si hay un problema grande y no creer en Dios. Pero en Dios de verdad, no en el Dios ese que se ha inventado. El problema es que si tú no crees en tu alma, en tu Cristo interno, ¿qué haces? ¿Sigue con el Dios personal todo? ¿Siempre? El problema de no creer en Dios, es que han llevado, algunas religiones han llevado el que tú no creas en el Dios que ellos te ponen, como que es la única salvación. No, la única salvación es que tú crees en tu Dios, olvídate de la religión. Tú tienes que creer en tu alma, en tu ser interno, independientemente de la religión y de todo. Ahí es donde está el problema. Y si de eso no tienes salvación, no es porque pertenezca a una religión o a otra. Y encima con los dioses esos terribles que han matado en nombre de Dios y todo, vamos, por favor. ¿Sigue matando alguno en nombre de Dios? ¿Algunos fanáticos? Que hemos visto aquí anteriormente lo que dice San Germán. Claro, pero ¿qué dice Mefos de la idea que tú tengas de Dios? Que así te va. Si tú crees en un Dios que te castiga, pues va a ir castigado. Si tú crees en un Dios que todo bondad y que no es que quiere favorecerte, ahí vas a ir favorecido. La idea limitada que tengamos, porque todos tenemos una idea limitada de Dios, cuanto más limitada, peor te va. Cuanto menos limitada, mejor te va. Y hablo de limitación porque no cabe en la conciencia humana lo que es Dios. ¿Vale? Dice, la duda e incertidumbre provienen del miedo. Y todas esas cualidades se disuelven cuando pueden permanecer en la calma y sanidad de su propia llama divina. Y decirle a toda vida, no en arranques sentimentales, yo te amo. Ahí es donde está el secreto. Cuando tú puedes amar a todo, pero no cuando te entra un momento de fusión. Ay, ¿qué quiero yo a esto? No, 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 no. Siempre. No tienes que ir ahí dando la brasa y nada de eso, sino... Yo qué sé. ¿Tú amas la silla esta? Una silla. Una silla, eh, me amas la silla. Vale. La limpias, la cuidas, la mantienes bonita. La amas. Pero no tienes que estar dando el abrazo a la silla. Ni besito. Ni tener sexo con la silla. Dice, ya sea a los individuos con los que tú sirves, los que están contigo, o en su servicio a la vida en el mundo de los negocios, ya sea a los objetos inanimados a los cuales ejecutan su trabajo o a tu propia familia. Me encanta cuando dices a los objetos inanimados, que hacen su trabajo. Claro, ahí está la silla para que tú te sientes. Bueno. Pero a la gente con la que tú te relacionas en los negocios. Bueno, ¿y con quién te relacionas tú en los negocios? ¿Tú compras pan? ¿Eso no es un negocio? Te da un pan y tú le das dinero. Que no tiene que ser negocio empresarial. Si tú es una empresa, también. ¿Vale? A la gente con la que te relacionas. A tu familia, bueno, que es lo más normal. Vamos, que siempre en la familia hay problemas. Bueno, pues. ¿Y cómo es ese amor? Hay gente que piensa que porque dice, ¡ay, te amo, te amo, te amo! Tú te lo vas a creer. Si me amas, pues después me haces esta faena. ¿Eso es amor? Y el que no te dice nunca nada, pero está pendiente. Te ayuda cuando necesita. Que tú sabes que siempre está ahí. Aunque no te haga nada, pero tú sabes que te hace falta algo. Ahí lo tienes. ¿Eso es amor? Mucho más que el decir que te amo, te amo, te amo, te amo, que decir. Se puede decir muchas cosas. Incluso lo puedes sentir en algún momento dado, un segundito o dos. Porque le entro una fusión de esas. Para nada sirve eso. ¿Cuánta gente te ha dicho que te quieres pues te estás fastidiando? Y algunos han disfrutado de verte mal. Y alucinó con eso. Y dice que me quiere. Y me está haciendo cosas para ponerme mal. ¿Qué? ¿Quieres buscar? ¿No somos una mujer a de qué? De toda la vida eso se llama odio. No me queda el cambio y quédeme mejor, ¿no? Claro. Y esas cosas las he visto. No está hablando de eso. ¿Vale? Cada uno demuestra amor de una forma. Yo lo que he visto y lo que he comprobado en mi vida. Que los que más hablan de amor son los que menos aman. Yo así lo he visto. Gracias a Dios aquí no hay ninguno. ¿Vale? Pero lo ha habido. Y después me he dado cuenta que era todo mentira. Es que del amor no se habla. El amor se ama y punto. Y el amor es de muchas formas. No tiene que darte besos y nada de eso. Si no, el amor es... Pues yo qué sé. Si te hace falta algo, suministrártelo, por ejemplo. O una palabra de apoyo. O una mirada dulce. Una sonrisa. Uno quiere dañarlo. No voy a hacer esto para no dañarlo. ¿Vale? Nos queda mucho que aprender. Mucho. Dice, el amor es la más maravillosa alquimia del mundo. Puede mantenerse libre de tantas... De las tensiones que construyen si aman su servicio. Y le permiten fluir hacia adelante, felizmente, hacia la realización. ¿Vale? Amor a tu servicio. ¿Cuál es tu servicio? ¿Tú a qué te dedicas? Profesionalmente. Ay, soy bombero. ¿Tú amas apagar los fuegos? ¿Liberar a las personas que están ahí? ¿En peligro? De eso está hablando. Ah, yo soy maestro. ¿Vale? ¿Tú amas enseñar? ¿A lo que tú dedicas? ¿Tú amas eso? ¿Y amas ese servicio que das a una parte de la humanidad? ¿A donde tú llegues? ¿A dónde tú llegues? ¿A dónde tú llegues? Preguntas, corto y cierro.